Gracias, muchas, muchas gracias. Me llamo Richard Gage, A.I.A. He sido arquitecto durante 20 años. Y soy miembro de American Institute of Architect. Yo me interesé en los colapsos de los rascacielos del World Trade Center tras escuchar las extraordinarias conclusiones de un investigador reacio sobre el 11 de septiembre como David Ray Griffin, en el programa Armas y Mantequilla, de la emisora KPAF de la área de la Bahía de San Francisco, en marzo del 2006. Ello cambió mi vida de forma radical e impulsó mi propia personal y profesional búsqueda de la verdad sobre el 11-S. Inspirándome a fundar arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 11-S. Nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte del movimiento internacional por la verdad sobre el 11-S, que crece por millones cada año. Ahora tenemos cientos de arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 11-S que demandan una investigación real. Esta es nuestra página web. En el lado derecho ustedes pueden encontrar los temas de información que vamos a cubrir hoy. La dirección es www.ae911truh.org. En el lado izquierdo ustedes verán el PowerPoint. Ustedes pueden entrar en él a su propio ritmo, porque es posible que no dispongan del tiempo para seguir y leer todo el texto y asimilar toda la información que vamos a exponer de forma rápida. Ustedes pueden también ver el DVD en el lado izquierdo. Y por supuesto, ustedes pueden comprar el DVD en Internet. Ustedes pueden firmar la petición una vez que ustedes se hayan convencido. El número creciente de arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 11-S no son teóricos de la conspiración. Nosotros somos profesionales técnicos de la construcción que buscamos evidencias forenses con base científica sobre la destrucción de los tres rascacielos, el 11-S. Primero, dejemos emerger la verdad técnica. Después, si fuera necesario, enfrentémonos a la inevitable conspiración y otras preguntas. Esta noche les presentaremos la verdad técnica. Las pruebas encontradas para la demolición con explosivos de todos los rascacielos del World Trade Center que colab... Las emblemáticas torres gemelas y el misterioso edificio 7. Empecemos con un repaso de los hechos que tuvieron lugar aquella mañana con objeto de empezar en la misma página, mirando a los reactores, a los impactos y a cómo este mito evolucionó. El 11 de septiembre, supimos que cuatro aviones de pasajeros fueron secuestrados y desviados radicalmente de su trayectoria. Antes de una hora, dos de esos aviones fueron a estrellarse contra las enormes torres de acero del World Trade Center, originando incendios y, eventualmente, causando su colapso. Aturdido por las noticias, el público americano pronto creyó que el fuego en las torres alcanzó tan elevada temperatura que causó que la estructura metálica de los edificios cediese. Un mito evolucionó, que fue alimentado por fuentes oficiales a través de los medios de comunicación a una audiencia desconcertada. Elementos del mito. El impacto de los aviones, galones de fuel de aviación ardiendo, acero fundiéndose, el edificio cediendo y repentinamente implotando. En apenas 10 segundos, 110 plantas fueron lanzadas contra el suelo convirtiéndose en polvo. Desde el comienzo, y en la misma calle, nació la versión oficial. Vino de la nada y justo, ¡zas! Contra una fachada de la Torre Gemela, explotando a través del lado opuesto. Y entonces vi las dos torres colapsar, una primero y otra después, principalmente debido a un fallo estructural porque el fuego era tan intenso. El mito encontró su espacio en el informe FEMA y fue repetido por los expertos. Fue una combinación de la carga del impacto que causó un gran daño al edificio, seguido del fuego, lo que causó el colapso. Ahora echemos un vistazo a esto. Los edificios se destruyen por un número de fuerzas distintas, cada una de ellas con una diferente e identificable característica. Por ejemplo, los incendios afectan a los edificios de una forma muy diferente a la de las demoliciones controladas. El fuego, por su naturaleza, tiende a moverse de un sitio a otro, en la medida en que se agota el combustible, moviéndose a donde encuentre nuevas fuentes de combustión y dejando enfriarse las áreas quemadas. Así, cuando el colapso ocurre, y a propósito, fíjese que nunca ocurrió en más de 100 ejemplos de incendios de grandes proporciones, con muy altas temperaturas y de larga duración. Los edificios tienden a caerse. Ellos caen de forma asimétrica. Ellos arden por un lado, orgánicamente, si usted quiere. Es un proceso natural. Ellos no se desploman a través del camino de la mayor resistencia. Estos edificios, en particular, colapsaron. Ellos siguieron el camino de menor resistencia, o ellos se volcaron. Ustedes pueden ver que la estructura del edificio mantiene la integridad del mismo de alguna forma reconocible. Los elementos estructurales no han sido desmembrados entre sí y su hormigón no es pulverizado. Ellos caen siguiendo la trayectoria de menor resistencia, la cual es generalmente sobre sí. Estos edificios explotaron. Testigos oyen las explosiones. Ellos ven las ráfagas de luz. Hay espesas nubes proyectándose al exterior y enormes nubes piroclásticas de hormigón pulverizado. La expansión de los gases muy rápidamente producen esta formación de humo de forma de coliflor que podemos ver. Esto es una demolición controlada. Vamos a centrarnos primeramente en este tipo de destrucción. Tenemos cientos de ejemplos en todo el país que nos sirven para hacer nuestra propia comparación, porque se trata del método más común usado para demoler rascacielos. Así es como se ve un rascacielos al ser demolido con explosivos. Miremos las características principales de las demoliciones controladas. Primeramente vemos una destrucción que comienza de pronto en la base de la estructura. Hay un derrumbe simétrico. Todo cae dentro del propio perímetro del edificio, porque las ondas expansivas de la demolición eliminan las columnas de soporte. El resultado es virtualmente una caída libre, atravesando lo que antes era el camino de la mayor resistencia. Miles de toneladas de acero estructural. La construcción de acero queda completamente diseccionada y está lista para el transporte. El daño en los edificios colindantes es mínimo. Hay ruidos y relámpagos de explosiones que son oídos y vistos por testigos. Enormes nubes de hormigón pulverizado. A veces se ven trabucas, cargas explosivas que hacen detonación en un momento equivocado. Pruebas químicas para el uso de cargas de corte. Todo esto es bastante típico y nos muestra la prueba directa de que se trata de una destrucción con explosivos. Ahora, lo interesante es que ni una de estas características típicas de una demolición controlada puede ser explicada u originada por fuego. Para no hablar de las diez a la vez. Lo típico es que tengamos documentación del gobierno, confirmaciones por experto, conocimiento previo y videograbaciones. Todo ello apoya la hipótesis de una demolición controlada, aportando pruebas más allá de la duda razonable. Vamos a mirar ahora al World Trade Center 7. Tenía 47 plantas de altura, así que hubiera sido el edificio más alto en 33 de nuestros estados. Pareciendo enano solamente por su proximidad a la que durante un par de años fue el edificio más alto del mundo. Ningún avión colisionó con él. Fue el tercer rascacielos del World Trade Center que colapsó el 11-S sobre las 5 y 20 de la tarde. El edificio 7 del World Trade Center recibió impactos de los escombros de la Torre Norte. Ustedes lo pueden ver siendo lanzados aquí. Y soportó unos ocho incendios en varios pisos, de acuerdo con el NIST. Esta es la Torre 7 del World Trade Center, de 47 plantas. No se deje confundir por la sombra proyectada por este edificio. Aquí tenemos los fuegos que ardieron en las plantas 12 y 13 y el de la séptima planta de la cara norte del edificio. El lado opuesto del edificio que ha sido alcanzado por la Torre Norte. Miremos ahora las evidencias del World Trade Center 7 y lo confrontemos con las típicas características de una demolición controlada. Empecemos con... ¿La destrucción empieza de repente? Escuchemos a este trabajador de los servicios de emergencia. Observábamos el edificio porque estaba ardiendo. Las plantas bajas estaban ardiendo. Y, ¿sabes? Escuchamos ese ruido que sonó como un golpe de trueno. Nos girábamos y nos asustamos al ver que el edificio pareció como una onda expansiva que atravesaba violentamente el edificio y todas las ventanas saltaban hacia afuera. Era horrible. Entonces, ¿sabes? Quizás un segundo después la planta baja cedió y todo el edificio le siguió. Y vimos como el edificio se vino todo abajo, hasta el suelo. Un ruido como un golpe de trueno. Una onda expansiva atravesando violentamente el edificio. Y las ventanas saltaban hacia afuera y después el edificio se viene abajo. ¿Tenemos un derrumbe uniforme simétrico cayendo todo dentro del perímetro del propio edificio? Bueno, escuchemos a Dan Rudder contarnos este derrumbe mientras echemos una primera mirada al derrumbe del edificio 7. Y lo que se ve es de una perspectiva elevada. Ahora vamos a enseñarles un vídeo del mismo derrumbe. Les vamos a enseñar una grabación de vídeo del derrumbe del edificio. Es asombroso. Asombroso. Increíble. Elige una palabra que prefiera. Por tercera vez en el día de hoy, esto nos recuerda a las imágenes que ya hemos visto demasiadas veces antes en la televisión. Cuando un edificio es destruido deliberadamente con cargas de dinamita bien situadas para derrumbarlo. ¿Qué? Dan. ¿Destruido deliberadamente por medio de cargas explosivas adecuadamente colocadas para hacerlo colapsar? Dan nunca repitió esas palabras después del primer día. De hecho, nosotros no vimos este edificio colapsar después del 11-S. Echemos un vistazo en esta comparación lado a lado con una conocida demolición controlada que mostramos a la derecha. El edificio cayó dentro de los límites de su perímetro bastante acertado. Solo un poco de solape con las calles. Tenemos ondas expansivas. ¿Y cómo eliminan estas a las columnas? Pues aquí tenemos un plano de plantar del edificio 7. Para que un edificio se pueda venir abajo simétricamente, con suavidad, dentro de su propio perímetro sin volcarse hacia afuera, lo que tenemos que hacer es quitar estas columnas centrales. Porque lo que queremos es que el exterior del edificio caiga hacia adentro, hacia su propio centro. Esto exige un alto grado de precisión. El fuego no es capaz de provocar algo así. ¿Tenemos un derrumbe a velocidad de caída libre atravesando el recorrido de la mayor resistencia? Se puede ver cómo, segundo tras segundo, el edificio aumenta su velocidad de caída. Se puede hacer un gráfico con la distancia de caída y el factor tiempo, y encaja casi perfectamente con la curva de caída libre. ¿Qué significa esto? Que las columnas tienen que haber sido retiradas y retiradas casi simultáneamente, en cada planta, de manera sincronizada. Así que el edificio no encontró ninguna resistencia alguna en su camino hacia abajo. ¿Tenemos un diseccionamiento total de la estructura de acero? Tuvimos un rascacielos de 47 plantas que quedó comprimido a 4 plantas. ¿Tenemos ruido de explosiones? ¿Qué dice Kevin McPadden? Él volvió con su mano sobre la radio en lo que sonaba como una cuenta atrás. Y en los últimos segundos quitó la mano de la radio y pudimos oír 3, 2, 1, y él repetía ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Y entonces pasaron otros 2 o 3 segundos. Usted oyeron explosiones con... ¡Babum! Era un sonido muy peculiar, no era como cuando hay compresión... ¡Bum, bum, bum! Como pisos que se estuvieran derrumbando y colapsando. Hubo un... ¡Babum! Y el suelo empezó a temblar, uno quería agarrarse a algo, lo que fuera. Eso, para mí, yo supe que se trataba de una explosión, no tuve la menor duda. ¿Tenemos enormes nubes piroclásticas de hormigón pulverizado? Vea como el hormigón, mezclado con el aire, recorre todas las calles, en cada dirección, a una velocidad de 35 millas la hora, 56 kilómetros por hora. Era un volumen increíble de nubes piroclásticas envolviéndose a sí mismas. Mucho más calor que el generado por los ocho o nueve incendios que se produjeron en esos pisos. ¿Tenemos charcos de hierro fundido? Empecemos ahora con la Torre Sur. Esta sección es aplicable a las Torres Gemelas y al Edificio 7. NIST nos cuenta que esta sustancia tiene que ser aluminio fundido procedente de los aviones. Pero el aluminio fundido se parece al aluminio fundido. Es plateado, no brilla bajo la luz del día. 21 días después del ataque, los fuegos estaban aún vivos y el acero fundido todavía fluía, dice el ingeniero estructural Leslie Robertson, del World Trade Center, en una conferencia de ingenieros estructurales el 5 de octubre del 2001, un mes después del 11-S. El fuego aún estaba vivo y el acero fundido fluía en una pila de escombros que se asentaba bajo mis pies. ¿Qué dicen los equipos de emergencia y las empresas de derribo sobre metal fundido? Vi charcos de acero literalmente fundido. Metal fundido, vigas que simplemente se habían derretido por completo. Caían gotas de acero derretido. Acero fundido corría en riachuelos. Ellos encuentran acero derretido. Y este especialista en cálculos estáticos, Abolhassan Astanet Ashi, de Berkeley, Beito Manorra. Yo he visto vigas derretidas en el World Trade Center. Uno de los artefactos más insólitos que se encontraron entre los escombros es este objeto parecido a una roca, al que se llegó a conocer bajo el nombre de el meteorito. Es una amalgama de acero, acero derretido y hormigón, y todas esas cosas. Todo fusionado por el calor. Arquitectos, ingenieros, gente que trabaja con acero, soldadores, sencillamente no han visto jamás el grado de destrucción y el grado de deformación de este material en la vida. Aquí está el edificio 7 en A y B. Y aquí está la Torre Norte y la Torre Sur. Estos focos calientes están entre 725 y 743 grados Celsius. Estas son las mayores temperaturas alcanzadas en incendio de oficinas. No había fuego en la superficie de la zona cero tras los colapsos. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo el metal fundido que fue visto por los primeros en llegar al lugar. 4, 5 o 6 plantas bajo el nivel de la calle y que estaban al menos dos o tres veces a esas temperaturas. ¿Cuál es el problema con esto? No. Incendios de oficinas alcanzan los 1.200 grados Fahrenheit, 650 grados Celsius. NIST sostiene 1.800 grados Fahrenheit, 980 grados Celsius. Pero no tenemos pruebas para eso, para incendios de oficinas que alcanzaron estas temperaturas en las torres del World Trade Center. Acero de construcción ni siquiera empieza a derretirse por debajo de los 2.700 grados Fahrenheit, 1.480 grados Celsius. Nos faltan de 1.000 a 2.000 grados de temperatura, de 540 a 1.090 grados Celsius. Energía de calor que se requiere para producir todo esto. ¿De dónde viene? Miremos de cerca a uno de los posibles sospechosos. Termita, que alcanza temperaturas de 4.500 grados Fahrenheit, 2.480 grados Celsius. Escuchemos a John Cross, ingeniero jefe en East, lo que nos dice sobre el metal derretido desde su perspectiva. Antes de nada, volvamos a su premisa de que allí hubo un charco de acero derretido. No sería absolutamente nadie, ningún testigo ocular que dijo eso. Nadie que se haya manifestado así. Que bajas allí y ves acero derretido, acero derretido, corriendo por los huecos. Como si estuvieras en una fundición, como lava, de un volcán. Ningún testigo ocular que haya dicho eso. El acero derretido que encontraron y que sacaron con las excavaciones, de hecho esto eran vigas derretidas. Ningún testigo ocular que haya dicho eso. Bajo la superficie hacía todavía tanto calor, que el metal derretido se escurría por los laterales de una pared hacia abajo. Ningún testigo ocular que haya dicho eso. La pieza de metal que colgaba encima era metal derretido. Ningún testigo ocular que haya dicho eso. Vi charcos de acero literalmente fundido. Nadie que se haya manifestado así. Este es un elemento de acero fundido, acero derretido. No sería absolutamente nadie, ningún testigo ocular que dijo eso. Nadie que se haya manifestado así. Nadie que se haya manifestado así. Fotos de la NASA e imágenes térmicas muestran que hubo tal grado de temperaturas en el sótano. ¿Cuál es el problema aquí? Alguien miente. Les dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones. ¿Y sobre las pruebas químicas? ¿Qué produjo todo este acero derretido? ¿Y qué es eso de la termita? Termita. Una sustancia incendiaria usada por los militares. Termita es un compuesto de óxido de hierro y aluminio que al incendiarse reacciona produciendo un calor extremo creando hierro derretido. En solo dos segundos, termita puede alcanzar temperaturas superiores a 4.500 grados Fahrenheit, 2.480 Celsius. De sobra para licuar acero. Nosotros sabemos que los fuegos en atmósfera abierta no alcanzan temperaturas suficientes para fundir el acero. Pero el acero se fundió en los sótanos de las torres. El apéndice C del informe FEMA describe la presencia de residuos de azufre en el acero del World Trade Center. El New York Times llama a esto el mayor de todos los misterios. El azufre hace descender ligeramente el punto de fusión del hierro y óxido de hierro y sulfato de hierro se formaron en la superficie del acero estructural. Azufre utilizado en la termita se le llama termato y produce resultados más rápidos aún. El doctor Stephen Jones realizó un análisis químico con el metal previamente fundido. Le enviaron una prueba de este trozo de 40 libras, 18 kilogramos de material previamente fundido de uno de esos meteoritos. Él descubre que se trata sobre todo de hierro, así que pueden excluir el aluminio de los aviones. Tiene un bajo contenido de aluminio, azufre y potasio. Y manganeso y flúor en abundancia. El manganeso viene del potasio permanganato, que se suele usar como oxidante en termita. El flúor se usa también en cargas de termita de tipo sol-gel. Así que esto parecen ser huellas dactilares de termita. Explosivos tipo gel son una especie de supertermita, pequeñas partículas de aluminio dentro de óxido de hierro en un sol-gel. Se les puede dar cualquier forma, son como arcilla. El laboratorio Lawrence Livermore investigó sobre esto. Y este invento ofrece un aparato basado en termita diseñado para cortar materiales. Usted, en paquete termita aquí, y la prende fuego y sale disparada, fundiendo los elementos de acero estructural en una fracción de segundo. Casi tan efectivo como los explosivos de alto poder, tales como RBX y C4. Los cuales son más comunes en demoliciones controladas clásicas. En caso de que se hubieran usado los sol-gel, estos dejarían una firma bastante única. 1,3-difenil-propan. Y de hecho, EPA encontró una molécula en sus estudios toxicológicos en unas cantidades que hizo sombra a todas las demás. 1,3-difenil-propan. Eric Schwartz dice, Nunca lo hemos observado en ningún otro análisis que hayamos hecho jamás. ¿Pero hay pruebas de termita en el polvo del World Trade Center? El Dr. Jones recibió por lo menos cuatro pruebas por separadas del polvo del World Trade Center, una del apartamento de Janet McKillie, justo enfrente, donde las ventanas se rompieron y se llenó su apartamento de polvo. Otra se tomó unos 10 minutos después en el puente de Brooklyn. Bueno, él lo coge, coloca un imán encima y descubre que hay pequeñas partículas que se levantan con el imán. Algunas son angulosas, otras son redondas. Este es el aspecto que tienen. Él calcula que por el peso de la cantidad de estas esferas que encontró en el polvo, debe haber habido, en total, 10 toneladas en todo el polvo disponible. Las más grandes tienen un diámetro de una dieciséisava parte de pulgada, 1,6 milímetros, aunque la mayoría es más pequeña que un pelo humano. ¿Qué puede producir tal increíble cantidad de microesferas? Pues, si miles de cargas de corte detonasen en las vigas y columnas a lo largo de todo un edificio y estuvieran sometidas a esta increíble presión, entonces se podría ver algo así, como esto. Docenas de miles o millones de diminutas gotitas. ¿Qué contorno tienen estas gotitas? Cuando un líquido se dispersa de esta manera, su tensión superficial le hace adoptar una casi perfecta forma de esfera. En el caso del hierro derretido, estas gotitas se enfrían y se reparten con todo el polvo por todas partes. Tenemos hierro, manganeso y, en el caso de esta conocida termita, básicamente encaja. En otras palabras, tenemos un experimento controlado con el que comparar los resultados. El Dr. Jones no ha sido el único en encontrar estas microesferas ricas en hierro. La EPA las encuentra en todo el polvo dentro del estudio toxicológico que están realizando. Ellos no tienen ni idea de dónde proceden y lo están barriendo bajo la alfombra. Este hierro, en esta forma, solo tiene una explicación posible y es la de que procede de hierro fundido bajo presiones extremas. En sus estudios toxicológicos, R.J. Lee encuentra microesferas ricas en hierro sobre la azotea del Deutsche Bank. Bien, el Dr. Jones concluye que, dada la mezcla de los rastros de metales presentes en tal altas concentraciones dentro del polvo, como zinc, cobre, manganeso y la formación de esferas de aluminio ricas en hierro, queda claro que ocurrieron significantes reacciones aluminio-térmicas. Y de allí, él puede sacar la conclusión y nos sugiere que en la mezcla de termita hubo polvo de aluminio, de óxido de hierro, óxido de cobre, nitrato de zinc y potasio permanganato. Pues, ¿es posible que en el polvo del World Trade Center quede alguna pieza de termita que no se haya incendiado? De hecho, lo encuentra. También, saltan al imán desde sus pruebas de polvo, muchos fragmentos. Este aquí es de una dieciséisava parte de pulgada, 1,6 milímetros, de largo, rojo en un lado y gris en el otro. El lado rojo está compuesto de disminutas particulares de óxido de hierro y de aluminio. De hecho, él también hace análisis XEDS sobre este material y encuentra un poco de azufre, más aluminio, mucho hierro y manganeso. Compare esto con la termita tradicional. También encaja con la termita. Este producto no se ha fabricado en unas cuevas en Afganistán. El laboratorio Lawrence Livermore sacó un informe sobre esto hace solo un año o dos, ya que las partículas son tan pequeñas que permiten una inición casi instantánea entre estas dos sustancias, el aluminio y el óxido de hierro, con unos resultados muy explosivos. Los laboratorios de los álamos y Livermore han producido estos resultados. Entonces, él continúa con sus estudios y encuentra esquirlas adicionales que se habían incendiado solo parcialmente y que tenían esferas incrustadas. Así que la fuente que originó las esferas ha quedado claramente identificada. Usando los métodos de análisis EDS, XRF y WDS, el Dr. Jones y su pequeño equipo de científicos identificaron los componentes de estas esferas y fragmentos, tratándose sobre todo de hierro acompañado de aluminio, oxígeno, silicio, 1,3-difenilpropano. Dice que los resultados, junto con las pruebas visuales del lugar de los hechos, como las corrientes de metal líquido, aportan pruebas convincentes de que se colocaron deliberadamente cargas compuestas por termita tanto en ambas torres del World Trade Center como en el Edificio 7. Estos resultados han sido publicados en una revista de contenido muy revisado. Todo esto son pruebas directas de destrucción con explosivos en el Edificio 7. Volvamos a centrarnos otra vez solo en el Edificio 7. Ninguna de estas características puede ser explicada por el fuego, para no hablar de todas juntas. Escuchemos la conclusión a la que llega la FEMA, porque es interesante. Pruebas de un severo ataque de corrosión al acero por altas temperaturas que incluyen una rápida oxidación, sulfidación y, en consecuencia, una fundición intergranular. Muy interesante. ¿Recuerdan? Incendios de oficinas que no funden acero. ¿Qué fundió el acero? Durante este ataque de corrosión por altas temperaturas, se formó sulfuro en la superficie del acero. Aquí se encuentra documentada, para todos nosotros, la fundición intergranular. Gracias. Capaz de convertir una sola viga de acero en un queso suizo, como esta viga con sección DH que pertenecía al acero estructural del Edificio 7. Esto lo han documentado con mucho cuidado en su apéndice C. Los detalles específicos de los incendios en el World Trade Center 7 y cómo podían causar el derrumbe del edificio permanecen al día de hoy aún desconocidos. ¿Qué? ¿Desconocidos? La mejor hipótesis fue con más daños aleatorios y el colapso completo solo tiene una baja probabilidad de que ocurra. Más investigación y análisis son necesarios para resolver este asunto. Pero desafortunadamente, para aquellos con esperanza de resolver el asunto, muchas de las evidencias han sido destruidas, como un 99% de ellas, y de hecho, por FEMA. De hecho, 800 camiones por día, fácilmente de los peores tres fallos estructurales en la historia moderna. Solo 250 piezas fueron salvadas. Evidencias cruciales que pudieran responder a las preguntas están de camino de China, en lentos barcos, exclama Bill Meining, editor en el jefe de la revista con 128 años, Fire Engineering, que facilita la comunicación entre ingenieros y trabajan en la protección contra incendios. Mostrando así una increíble ignorancia por parte de oficiales del gobierno sobre el valor de la concienzuda investigación científica. La destrucción y la evasión de evidencias debe parar inmediatamente. Y el gobierno debería nombrar una comisión con todos los medios necesarios para llevar a cabo una investigación a fondo y limpia. ¿Qué tal la opinión de un experto? Por ejemplo, Dani Jovenko, 27 años como experto en demoliciones controladas. Empieza desde abajo. Simplemente han volado las columnas. Es una demolición controlada. Lo ha hecho un equipo de expertos. Es un trabajo profesional sin ninguna duda. El edificio 7. ¿Tenemos algún conocimiento previo de su destrucción? Escuchen a estos obreros de la construcción alejándose del edificio 7 y a este oficial de policía captado por una cámara de CNN. ¿Lo has escuchado? Fíjate en ese edificio. Se viene abajo. El edificio está a punto de estallar. Retirarse de allí. Nos estamos retirando. El edificio está a punto de estallar. Hay llamas y escombros cayendo. En los últimos instantes apartó su mano y se escuchó. 3, 2, 1... ¿Una cuenta atrás? ¿Implica esto conocimiento previo? ¿Son incendios capaces de provocar el derrumbe de edificios siguiendo una cuenta atrás? Es improbable. De hecho, la BBC anuncia el derrumbe 20 minutos antes de que ocurra. Es verdad. Aquí se ve a Jane Stanley anunciándolo. Ella dice... El edificio Salomon Brothers, de 47 plantas, cerca al World Trade Center, se ha derrumbado también. Y allí está, todavía de pie detrás de ella. La BBC se excusa por este doliente error, citando los confusos eventos del día. Pero, ¿eso les da poderes psíquicos? Es improbable. ¿Existe algún tipo de guión que le fue entregado a la locutora, como el de aquel muchacho en la calle, cerca de las torres gemelas que tenía todas las respuestas? Creo que hemos mostrado que en el edificio 7 se ven todas las características de una demolición controlada en el sentido clásico. ¿Es probable que Al-Qaeda hubiese tenido acceso a este edificio? El edificio tiene que haber sido uno de los más seguros, aparte del Pentágono. Si ellos no han sido, entonces, ¿quién ha sido? Las pruebas son todavía más claras en el caso de las torres gemelas. Generalmente es más difícil para la gente entender que lo de las torres fue una demolición controlada porque ello escapa a nuestra comprensión. Nunca hemos visto nada igual. Por lo que esto, combinado con nuestro estado de shock, no nos permitió ser objetivos. Pero si usted fuera a planear un colapso, inducido por el fuego como resultado del impacto de los aviones, usted empezaría las explosiones en el punto de impacto de los aviones. Así pues, en las dos torres, 1 y 2, del World Trade Center, tenemos todas las características de una demolición controlada, pero con alguna de estas diferencias clave. Hemos empezado las detonaciones en el punto de impacto de los aviones. No en la base del edificio. Adicionalmente, no hemos tenido una implosión, sino algo donde todo sale proyectado afuera del perímetro del edificio. Tuvimos petardazos o explosiones a destiempo. Y ya hemos discutido las evidencias sobre la presencia de termita en el acero fundido y en el polvo, las microesferas ricas de hierro. Echamos un vistazo, empezando con el comienzo repentino. ¿Cuál es la prueba para esto y cómo se produjo? Producido por estos sonidos y relámpagos de las explosiones. 118 de estos bomberos testificaron ruidos y relámpagos de explosiones. Nosotros sentimos vibrar la tierra. Se pudo ver cómo las torres se balanceaban y de repente se desplomaban. De repente, el suelo empezó a temblar. Hizo temblar mil huesos. Poco antes de que la primera torre se desplomara, recuerdo que sentí el suelo temblar. Por alguna parte de en medio del World Trade Center, de allí salió este flash color naranja y rojo. Al principio hubo un solo flash. Y entonces, este flash sencillamente continuó estallando, corriendo alrededor de todo el edificio. Y el edificio comenzó a explotar. Como en la televisión cuando hace un volar estos edificios. Parecía que los rodeaba un cinturón. Todas estas explosiones. Entonces fue cuando escuché el edificio venirse abajo. Yo vi una serie de breves estallidos de luz. Y emitidas desde el interior del edificio entre las plantas 10 y 15. Yo vi unos débiles relámpagos. Escuchábamos estos estallidos. ¿Sabes? Se escuchaban los estallidos del edificio. Estalló hacia afuera, por los cuatro lados. ¿Qué experimentaban estos hombres? Fue como si hubiesen detonado. Planeado de echar el edificio abajo. ¡Bum, bum, bum! ¿Y qué pasó con los periodistas? ¿Qué dijeron ellos? Tendieron a decir la verdad el primer día. Y después ya no volvemos a oír más de esta verdad. ¿Qué pasó con ella? Cualquiera que haya visto alguna vez la demolición de un edificio a propósito sabe que para hacer esto se necesita tener acceso al interior del edificio, a su esqueleto, para poder derrumbarlo. El edificio entero simplemente colapsó, como si lo hubiera hecho un equipo de demolición, cuando se ven las demoliciones de estos edificios antiguos. Se plegó sobre sí mismo y ya simplemente no está más allí. Escuché una segunda explosión y otro traqueteo. Una inmensa explosión hace que nos lluevan escombros. Mejor nos apartamos de allí. Y hubo una enorme explosión. Hubo otra gran explosión. Una hora después de ella tuvimos esta gran explosión bastante más abajo. ¿Sabes si fue una explosión o el colapso del edificio? A mí me sonó, a mí me sonó como una explosión, pero fue una explosión enorme. El jefe de bomberos, Albert Turi, dijo que allí no ocurrió otra explosión. Y luego, una hora después, hubo otra explosión en una de las torres allí. Así que, de acuerdo con su teoría, él piensa que hubo cargas colocadas dentro del edificio. Hice solamente ¡babum! Fue como si una bomba estallase. Y otra explosión. Así que todo el mundo volaba. Sonó como disparos de armas. ¿Sabes? ¡Bang, bang, bang, bang! Y de pronto, tres grandes explosiones. Estuve a una distancia de cinco bloques cuando escuché explosiones. Tres golpes. Hubo una explosión muy fuerte. De nuevo, ninguna de estas explosiones aparece en la historia oficial. Ahora, comparen estas explosiones con una explosión conocida en la parte izquierda. Serpentinas arqueadas hacia arriba, hacia afuera. Nubes piroclásticas de polvo, disposición simétrica, como un hongo. ¿A ustedes esto se les parece a un derrumbe provocado por la fuerza de la gravedad? Vayámonos ahora a la Torre Norte. Lo que quiero indicarles es que van a ver algunas explosiones en la parte superior del edificio, que es en sí bastante curioso. Y lo que va a ocurrir es que toda esta sección entera se va a replegar de tal manera que la mitad superior queda destruida antes de que haya ningún movimiento en la zona de impacto del avión. Miremoslo bien. Aquí tenemos la primera evidencia de explosiones. Y después, en esta parte. Y después, el derrumbe. Por supuesto que también tenemos violentas nubes que salen incluso antes del derrumbe. Vamos a mirarlo de cerca, después de esta segunda mirada. Una fuente de combustible puede tratarse muy bien de combustible de avión que no se quemó y que ahora recibe oxígeno. Miremoslo ahora más de cerca. Ahora vemos que se forman nubes aquí arriba. Oh, esperen. Se supone que el colapso tiene que ocurrir justamente aquí abajo. Tenemos un daño asimétrico en el edificio, ¿verdad? El avión entró por un lado y, de todas formas, el derrumbe es totalmente simétrico. Usaré paréntesis a partir de ahora. Continuemos. Aquí lo tenemos una vez más. Cinturones, como decían los bomberos, rodeando todo el edificio. La antena cae primero, antes de que caiga cualquier otra cosa. Eso indica que lo primero que se dañó fueron las columnas centrales. Miremos ahora la misma torre desde el suelo. Presten atención a la violencia debajo de la nube del hongo. Se supone que el derrumbe debería haber ocurrido por aquí arriba, pero allí abajo, como va a haber esta segunda explosión, hay una increíble cantidad de trabucas de explosiones estallando hacia afuera. Y a la tercera vez, quiero dirigir su atención hacia esta rasante serie de explosivos que baja por el lado derecho y la esquina del edificio. Aproximadamente unas 40 plantas por debajo del edificio derrumbándose. Se hace dolorosamente obvio después de un rato, ¿verdad? ¿Tenemos un progreso simétrico de derrumbe recto hacia abajo, más allá del perímetro? Según la FEMA, tuvimos un edificio de 207 pies, 63 metros de ancho. En este documento se puede ver que hubo un campo de escombros de 1.200 pies, 366 metros de ancho, equidistante alrededor de cada torre. Daño asimétrico, distribución simétrica de la zona y más allá. ¿Tenemos trabucas o explosivos mal sincronizadas? Algunos creen que estas explosiones estallaron en el momento justo que debían, sea como sea. En todos los vídeos de derrumbes se pueden ver explosiones estallando de 20 a 30 plantas por debajo de la hora de destrucción. Aquí. 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 Y aquí. ¿Cómo puede el pistón causar todo esto? Y de hecho, existen esas inyecciones focalizadas que ocurren a medio camino entre las esquinas del edificio. También, digamos, esto era un espacio de oficina abierto, de unos 20 metros de longitud. El hueco del ascensor, aquí. El pistón va a meter aire dentro de esta habitación. Va a llenar la habitación de forma bastante regular con aire a presión antes de que se rompan las ventanas, ¿cierto? Y entonces puede romper varias ventanas. Pero no esas expulsiones violentas, altamente focalizadas, con gran precisión, geométricamente precisas. ¿Tenemos una velocidad casi de caída libre a través del camino de mayor resistencia? Miremoslo bien. La ley de Galileo sobre cuerpos que caen calcula el tiempo en el cual un objeto recorre cierta distancia en total caída libre. Distancia D es igual a 4,89 veces el tiempo en segundos al cuadrado. La torre sur tenía una altura de 415 metros. Si dividimos esta altura entre 4,89, tenemos 84,6 y su raíz cuadrada es 9,2 segundos. Las torres gemelas se vinieron abajo a una velocidad cercana a la caída libre. ¿De qué estamos hablando? Vamos a intentar poner este problema en perspectiva. Tenemos un edificio de 15 plantas que sostenemos con una grúa sobre un espacio vacío, equivalente a un edificio de 95 plantas. No resistencia, ¿cierto? Solamente la resistencia del aire. Junto a él, tenemos otro edificio de 15 plantas sostenido por un edificio de 95 plantas con, digamos, 80.000 toneladas de acero estructural. Ahora vamos a quitar el freno en esas grúas y dejar caer ambos edificios de 15 plantas al mismo tiempo. He traído conmigo un edificio de 95 plantas y ahora vamos a comprobar esta teoría del NIST. Aquí tengo dos edificios de 15 plantas. Aquí tenemos 80.000 toneladas de estructura metálica y aquí solo tenemos la resistencia del aire. Así pues, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Pondremos los dos aquí. Incluso también le daremos un poco de impacto de carga, ¿de acuerdo? 3, 2, 1... ¡Dios mío! El edificio sin ninguna resistencia de abajo fue el primero en impactar contra el suelo, virtualmente, a velocidad de caída libre. Es fácil comprenderlo, ¿cierto? Y, ¿qué pasó aquí? El edificio situado arriba encontró resistencia y a causa de la energía de deformación se detuvo. ¿Dónde está el segmento superior de 15 plantas que empujó el edificio hasta abajo, del todo, a velocidad de caída libre? Ustedes vieron como en los dos primeros segundos su masa se redujo hasta su mitad. Fue expulsado hacia afuera, no pudo servir para influir al avance hacia abajo del edificio. En los dos segundos siguientes, después de un total de cuatro segundos, se autodestruyó. No hay nada que aplaste el edificio. Se está haciendo pedazos a sí mismo, a una velocidad de caída libre. Y está diseccionando la estructura de acero. De hecho, los bordes de estas nubes, con forma de hongo, están llenos de columnas exteriores de revestimiento de aluminio y de otras piezas de acero. Echemos una mirada a la Torre Sur en términos de diseccionamiento. Observemos lo que ocurre aquí. La Torre Sur se encuentra a su izquierda. El avión la alcanzó más abajo. Y como pueden ver, su rápida destrucción comienza aquí. Y empieza a inclinarse hacia la izquierda. Y desapareció en medio de esta nube. Nosotros esperábamos ver este edificio, el cual ya está inclinado a 22 grados, y continuando su momento angular alejándose del eje central del edificio que está debajo. ¿Cómo es posible que lo aplaste simétricamente a velocidad de caída libre cuando ya está desplazado del eje central? Nosotros tampoco lo vemos destrozado en una pila de escombros abajo, sobre el pavimento. Ha sido completamente desmembrado. Miremos todo esto desde abajo. Tenemos el daño asimétrico. Y no obstante, ocurre esta destrucción simétrica por debajo de la nube que rodea todo el edificio, como observaron los bomberos. Y eso, aunque la masa que tenía encima, ya se volcó hacia afuera. Velocidad de caída libre. Para mí no tiene ningún sentido. La estructura metálica fue completamente desmembrada. No quedan grandes trozos de edificio, tan solo esos fragmentos que pudimos ver en el perímetro de la estructura. ¿A ustedes esto se les parece a un derrumbe provocado por la fuerza de la gravedad? ¿Tenemos una expulsión lateral de acero estructural? Echemos un vistazo. Veamos ahora el colapso de las Torres Gemelas. Nosotros estamos viendo explosiones, en lugar de implosiones. Una primicia en la historia de la demolición controlada. Un estruendo secuencial que se convierte en un rugido a medida que los escombros son lanzados hacia afuera. El daño no es contenido. Las ventanas de los edificios colindantes reventaron. ¿Qué tipo de energía hizo posible esto? ¿Es posible que el fuego lance metal y hormigón hacia los lados y al vacío? Aquí una masa de acero fue lanzada, unos 400 pies, 121 metros, clavándose profundamente en el World Financial Center número 3 de la calle Vesey. Un fotógrafo de FEMA tomando fotografías de la zona cero se preguntaba por qué había tantas vigas de acero sobresaliendo de edificios cercanos. ¿Qué causó el que esas vigas de las torres fueran lanzadas al otro lado de la calle? De hecho, las proporciones de las torres que tenían los elementos estructurales más pesados, los salones superiores y los pisos que contenían el equipo mecánico, tenían las unidades perimetrales lanzadas más lejos que los paramentos de fachada de los pisos superiores, lo que teóricamente debería haber ocurrido, porque están a más altura, deberían haber caído más lejos, ¿cierto? No. Estas unidades perimetrales cayeron en los Winter Gardens, a casi 200 metros de distancia. ¿Qué pasó con los suelos? Estas tortillas. Si se trata de un derrumbe de tipo tortilla, esperamos encontrar algunas tortillas ahí abajo. Esto es una lobby de siete plantas. Se le han caído dos o tres plantas de material dentro. Examinemos ese material. Lo que estoy buscando son 110 plantas, estas cubiertas metálicas con 4 a 5 pulgadas, 10 a 13 centímetros de hormigón encima. Un acre, 4.000 metros cuadrados de tamaño cada una. 110 acres, 440.000 metros cuadrados en total. ¿Cuántas de estas plantas encontramos abajo en el suelo? No hay 50, ni 10, ni siquiera una. Ni siquiera encontramos ahí abajo cubiertas metálicas ni trozos de hormigón. Es difícil encontrar algo así como un trozo de hormigón, aunque sea microscópico. ¿Qué pasó con las cubiertas metálicas? ¿Qué le ocurrió al hormigón? Los pancakes ocurren en los colapsos en pancake. ¿Enormes nubes tipo piroclásticas de hormigón pulverizado? Bien, de hecho, ¿dónde está todo este hormigón? Y ustedes pueden ver que no hay hormigón. Hay muy poco hormigón. Todo lo que ustedes ven es aluminio y acero. ¿Qué le ocurrió al hormigón? El hormigón fue pulverizado. Yo estuve allí el martes y fue como pisar otro planeta. En toda la parte baja de Manhattan, no solo en este lado, sino de orilla a orilla. Hubo una capa de polvo de 2 a 3 pulgadas, 5 a 8 centímetros. El hormigón fue simplemente pulverizado. ¿Y qué hay de este bombero? Ustedes tienen dos edificios de 110 plantas. Usted no encuentra un mostrador, no encuentra una silla, no encuentra un teléfono, un ordenador. La pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado y era así de grande. El edificio colapsó hasta convertirse en polvo. Y esta nube de polvo se dispersó hasta New Jersey, al otro lado del río, espeso, hinchándose, teniendo una alfombra de 10 a 15 centímetros de espesor a lo ancho del Bajo Manhattan. Pulverizado hasta partículas de 10 a 100 micras, parte del mismo casi como polvo de talco. Es muy, muy fino. ¿Dónde está la trituradora que produjo este polvo? Todas estas son evidencias directas de una destrucción con explosivos, y ninguna de ellas puede ser atribuida al fuego. ¿Y qué hay del informe NIST? ¿Qué pasó con los dólares de nuestros impuestos? El objetivo era determinar cómo y por qué las torres 1 y 2 del World Trade Center colapsaron, y cómo y por qué la torre 7 del World Trade Center colapsó. Echemos un vistazo a su objetivo. El foco de la investigación era la secuencia de acontecimientos desde el instante en que los aviones impactaron, hasta el momento en que se inició el colapso de cada torre. Por razones de brevedad de este informe, esta secuencia es referida como la secuencia probable de colapso. No incluye el comportamiento estructural de la torre después de que se alcanzaron las condiciones de comienzo de colapso, y este se hizo inevitable. Esperen un momento. ¿Ustedes van a emplear 3 años y se van a gastar 20 millones de dólares? ¿Y van a hacer un modelo de cada uno de los reactores de los aviones? ¿Y ustedes van a detener toda la investigación antes de que comience la acción real, justo en el punto donde la viga armada empezaba a combarse, tirando de la primera columna, y usted va a detener su análisis? ¿Cuántos ingenieros tuvieron ustedes trabajando en esto? ¿Y cuáles son sus conclusiones? ¿Qué de las 10.000 páginas del informe? ¿Esta es la media página que explica todo? Sin análisis, veamos sus conclusiones. La estructura por debajo del nivel de impacto ofreció una resistencia mínima a la masa del edificio que se desplomaba al nivel y por encima de la zona de impacto. Los ingenieros estructurales estudian esto cada día. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Podría ser porque ellos sabían muy bien que la torre no habría colapsado en absoluto? Esperen un momento. ¿Cuál es el título del informe? Informe final sobre el colapso de las torres del World Trade Center. Probablemente el título debería haber sido Informe final sobre el inicio del colapso. Ellos siembran dudas sobre sus propias teorías. En respuesta a la petición de corrección que varios de nosotros hicimos y sobre la cual aún están por verse resultados adecuados, ellos nos dicen Somos incapaces de facilitar una explicación plena sobre el colapso de las torres gemelas. Gracias. Nosotros también lo creemos. ¿Tenemos confirmación por expertos? Bien, aquí tenemos a Van Romero. Este experto en explosivos dice Es demasiado metódico como para que fuese el resultado del impacto de los aviones sobre la estructura. En mi opinión, después de que los aviones impactasen contra las torres del World Trade Center, fueron unos explosivos los que causaron el colapso de las torres. Mike Tyler, un experto en demoliciones controladas, dijo Ello tiene todo el aspecto de una clásica demolición controlada. El colapso de las torres refleja la estrategia utilizada por los expertos en demoliciones. ¿Y qué me dicen sobre las declaraciones del ingeniero estructural Ron Brookman? Nubes de polvo y escombros saliendo disparados horizontalmente y hacia arriba en el momento en que se inicia el colapso de las torres 1 y 2. Empieza a no parecerse en nada a un colapso gravitacional incluido por el calor. William Rice es especialista en cálculos estáticos y también está con Architect and Engineer for Northern Truth. La teoría prevaleciente quiere hacernos creer que cada una de las torres gemelas colapsó de forma inexplicable sobre sí misma, destrozando cada una de las 287 columnas masivas que había en cada planta, mientras mantenía una velocidad de caída libre, como si las 100.000 o más toneladas de la estructura de acero que había debajo, apoyando el edificio, simplemente no existieran. Lo que dice David Scott, especialista en cálculos estáticos, con AE 911 TRUTH. El derrumbe cercano a la caída libre viola las leyes de la física. Esto sugiere todas las características de una clásica demolición controlada, con algunas excepciones que son atípicas para clásicas demoliciones controladas. Ninguna de estas características puede ser atribuida al fuego, para no hablar de las 10 juntas. Está probado más allá de una duda razonable. Nosotros debemos informarnos e informar a todos y a cada uno de los arquitectos ingenieros que podamos encontrar, y a cualquier otra persona que puedan conocer. Debemos apoyar una nueva investigación. ¿Por qué no conocemos la verdad sobre el 11-S? Bien, parece que nuestro gobierno nos mintió sobre el colapso de las torres. Y el informe de la comisión del 11-S refuerza esa mentira. FEMA y NIST la justificaron. Y los medios de comunicación corporativos la repitieron y machacaron una y otra vez. Realmente nosotros no tuvimos una oportunidad. Hoy hemos demostrado que se utilizaron explosivos para destruir cada uno de los tres rascacielos del World Trade Center el 11 de septiembre. Y es sabido que para planificar algo así y colocar estos explosivos se necesitan meses. ¿Creemos que Al-Qaeda tuvo acceso a esos edificios dotados de altas medidas de seguridad? Las evidencias que ustedes han visto aquí hoy son una fracción pequeña del vasto dosier de información sobre el 11-S acumulado por el Movimiento por la Verdad sobre el 11-S. Las preguntas que surgen son muchas, no presagian nada bueno y deben ser contestadas en una nueva investigación. Yo les emplazo a descubrir las evidencias que no tuve el tiempo de traer a ustedes hoy. Quizás requiera miles, millones de nosotros. En este naciente movimiento, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad última de tomar la información que os facilitamos y diseminarla. Obtenga un DVD. Présteselo a cualquiera que usted conozca. Usted se debe convertir en un portador de la verdad. Envíe por e-mail al enlace www.ae911truth.org junto con el mensaje. Comprueba esto, a cada arquitecto ingeniero que encuentre y a cualquiera que usted conozca. Haremos que las cabezas se den la vuelta en los pasillos del Congreso. Firma la petición de AE911truth.org. Fírmala pidiendo una nueva investigación. Levántate y haz que se tenga en cuenta. Cualquiera puede firmar, arquitectos, ingenieros y todos los demás. Tenemos varias categorías de personas. Lo que necesitas hacer es obtener una de estas tarjetas. Nosotros os las facilitamos. Nosotros tenemos cientos de arquitectos. Nosotros nos jugaremos el cuello por ustedes. Déjales que nos llamen teóricos de la conspiración. Todo lo que tienes que hacer es decirles, escucha, hay arquitectos e ingenieros pidiendo una nueva investigación. ¿Qué tienes que decir? Apóyanos, convirtiéndote en un miembro de apoyo. Usted puede marcar la diferencia. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tenemos nuestras manos atadas por falta de recursos económicos. Tenemos que hacer llegar nuestro mensaje a los profesionales de la construcción. Por 10 dólares al mes, usted puede convertirse en un miembro de apoyo. Arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 11S es la cúspide del movimiento por la verdad sobre el 11S. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras filas aquellos con la necesaria credibilidad para hacer funcir el entrecejo y llamar la atención. Nosotros necesitamos las pancartas de vinilo, los DVDs y los panfletos informativos en las manos de los héroes reales del movimiento por la verdad sobre el 11S. La gente con la voluntad de llevar el mensaje a las calles. Nosotros somos el cambio. Acción por la verdad. Proyecto por un nuevo ciudadano americano. Asociación por la verdad sobre el 11 de septiembre de España. Esos compañeros necesitan tu apoyo. Debemos actuar. El poder de la verdad es más fuerte que el poder de la mentira. Así pues, infórmate y empieza a dejar que la verdad hable a través de ti. Infórmate a través de nuestra página. Nosotros tenemos toda la información que necesitas. Firma la petición aquí. Sigue la flecha roja. Conviértete en un miembro de apoyo. Aquí. Es muy fácil. Dado los numerosos avisos de muchos peores ataques terroristas y planes de guerra que están activos, necesitamos hacer algo. Habla porque llega el momento en el que el silencio es traición. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. 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 Gracias.